Tenemos que seguir hablando del caso de Mónica Oltra porque tenemos al otro lado del teléfono al expresidente de la Generalitat Valenciana, al expresidente popular Francisco Camps. Francisco, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, usted ha publicado una primera reacción a lo largo de esta tarde a esa dimisión de Mónica Oltra haciendo alusión a ese momento en el que la ya ex vicepresidenta llevaba por el año 2011 esa camiseta con su cara diciendo se busca búsqueda en alusión a esa investigación que se estaba llevando a cabo en el año 2011 y en la que ella decía que si a ella le ocurriera, si ella estuviera siendo imputada e investigada ella dimitiría. ¿Cómo se explica toda esta hipocresía y cómo valora esa dimisión de Oltra? Bueno, no año 11, año 9. Son 13 años y un mes. 2009, perdón. Y unos cuantos días desde que se puso aquella camiseta. Y de hecho, de eso ha vivido durante estos años. Ella ha dimitido yo creo que por dos cuestiones fundamentalmente no que ella dimitir. De hecho, lo dijo el viernes pasado que no lo ha dimitido mucho menos. Yo creo que por un lado le descoloca absolutamente el escrito de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia porque es muy duro contra su comportamiento. Y las elecciones de Andalucía que también les deja al Partido Socialista y a Compromís y a Podemos, que son los que en coalición están gobernando la Comunidad Valenciana les dejan una elección absolutamente límite. Yo creo que esas dos cuestiones son un cóctel absolutamente explosivo y han tomado la decisión de que Mónica Oltra tiene que dejar el gobierno. Bueno, han pasado cuatro días desde que se conociera esa imputación de Oltra y hasta que anunciase su dimisión presionada también por el presidente valenciano, por Chimo Puig. ¿Cree que debería haberlo anunciado antes? ¿Ha esperado mucho tiempo? No lo sé, porque de Mónica Oltra se puede esperar cualquier cosa. No es una persona, digamos, en el orden de la coherencia política ni personal. Ella es como es. Se ha retratado de más estos tres días entre su discurso del viernes pasado después de la imputación, el baile del sábado y su discurso de esta tarde. Pero en cualquier caso, lo importante aquí no es ella. Lo importante es que ella se va por el escrito de la Fiscalía. Ha estado huyendo constantemente una persecución de no sé cuánta gente. Y, claro, cuando a alguien le dicen, oiga, no, pero es que el escrito de la Fiscalía del TSJ es este. Y, además, la señora Gisbert, precisamente, está en el ámbito, digamos, de la Fiscalía, en el entorno de lo que significa compromiso y el PSOE. En fin, está en ese mundo. Eso los ha dejado completamente descolocados. Y lo otro, sin lugar a dudas, el electorante son las elecciones de Andalucía. Yo creo que desde Madrid le han dicho a Chimo Puig. Oye, tenemos que hacer algo, porque esto se nos va de las manos. Y es que Valencia es el último de los reductos del socialismo nacionalista comunista que hay en estos momentos en España, más allá del gobierno de Sánchez. Y dentro de un año va a pasar lo que va a pasar, que el Partido Popular va a ganar aquí las elecciones. Y esto significa que o se empiezan a preparar ya para intentar hacer algo, o difícil lo van a tener. En cualquier caso, lo tienen imposible, porque el PP va a ganar. Pero, además, con este lastre de Oltra y esta coalición, pues mucho que hay para ellos. Eso le iba a preguntar, precisamente. Si cree que esta dimisión de Oltra deja ya tocado firme para sentencia esa posible pérdida del gobierno de Valencia por parte de Chimo Puig. El firme para sentencia está ya desde hace mucho tiempo, porque este gobierno está agotado prácticamente desde que empezó. Pero, vamos, estos últimos años han sido una auténtica catástrofe. Es una negligencia absoluta. Aparte de los casos que ya tienen de corrupción, el hermano de Chimo Puig, el lío este de Oltra con su marido. Y todo este follón ya los tiene absolutamente tocados. Lo que ocurría con la imputación de Oltra y su no salida de gobierno es que no son los que estén tocados y hundidos. Es que les incapacita para maniobrar o tomar cualquier decisión medianamente creíble. Que ya es muy tarde, pero en cualquier caso medianamente creíble. Y con esto, bueno, pues van a intentar salvar los muebles. Por lo tanto, que todo el mundo tenga claro que esta señora se va por una cuestión puramente política. De táctica política y táctica judicial, por otro lado. Por un lado, el escritor de la Fiscalía, que es demoledor. Y por otro lado, las elecciones de Andalucía, en donde el Partido Popular ya es el claro favorito para ganar en la Comunidad Valenciana y en toda España. Bueno, estos días no se ha escuchado palabra por parte ni de Yolanda Díaz, ni de Irene Montero. En fin, de todas esas alzadas como feministas que tenemos ahora en el panorama político español. ¿Cómo valora usted este silencio, esta hipocresía por parte de la izquierda? Bueno, Podemos es una de las grandes mentiras de la historia reciente de España. Una de las grandes mentiras. Y al final la mentira tiene las patas que tiene. Se ha venido desmoronando poco a poco. Colau es una gran mentira. La vicepresidenta del gobierno es otra gran mentira. Mónica Oltra es una gran mentira. Tres mentiras hacen una gran mentira. Y es la realidad. Los españoles al final se han dado cuenta que todo esto era una coña marinera. No había por dónde cogerlo. No han hecho nada. No han puesto en marcha un solo proyecto, ni una idea, ni una propuesta. Todo son frases huecas. Palabras sin ningún tipo de solidez. Discursos que se pueden dar aquí o en una asamblea de universitarios en los años 70. Una cosa casposa y antigua. Son el discurso más antiguo de una España que intenta tirar hacia adelante. Si a esto le pasamos por el trágico año de la pandemia y pasamos por la crisis económica que estamos viendo y por la inflación y el precio del gas y de la luz y todo lo que se está viviendo y el paro, etc. Al final los españoles dicen, pero bueno, ¿qué significa todo esto? Estos bailes de batucada y de pancarta que no solucionan nada. Esta es la gran mentira de la democracia española de estos años y la democracia española se está defendiendo y lo está haciendo como sabe hacerlo, a través de las urnas. Y en Andalucía, desde luego, se ha dado el primer aldabonazo. Insisto, Francisco, ya me contestaba antes, pero a título personal, usted cuando ve estas imágenes de Mónica Oltra bailando, celebrando esas imágenes que veíamos el domingo, ¿cómo la siente usted después de esa persecución tan clara que llevó a cabo Mónica Oltra contra usted y contra otros líderes populares en Valencia, como es el caso de Rita Barbera? Es que no me extraña, claro, posiblemente a cualquier observador que no ha seguido la trayectoria de Mónica Oltra, pues le puede parecer un poco extraño y histiónico, pero es que ella es así. Ella se demostró el sábado como es, como sus camisetas, las cosas que decía, las cosas que decía en el Parlamento, las cosas que dieron los platos de televisión. Parece que ha cogido aquí y allá, bueno, luego laurea de ser vicepresidenta del Consejo, del Gobierno de la Generalitat, el arrope que ha tenido siempre de mucha gente alrededor, etc. Pero es que ella es así, ella es como la de la camiseta hace 13 años y un mes y la de la camiseta naranja de hace 48 o 72 horas. Es que ella es así, a mí no me sorprende el baile. Efectivamente, los españoles que de repente vieron el baile del fin de semana en el cauce del río Turia, les extrañó y dijeron, pero ¿cómo es posible que esta señora sea la vicepresidenta de lo valenciano? Pero a mí no me extraña porque es así, ella es así, se demuestra como es. Bueno, pues Francisco Camps es presidente de la Generalitat Valenciana, muchísimas gracias. Veremos a ver cuál es el futuro político de ese gobierno de Chimo Puig en Valencia después de esta iniciativa. Se lo puedo adelantar ya si quiere, ninguno. Esto se ha acabado. Otra cosa es que nomen ahora un vicepresidente que dirá cosas y luego saldrá Chimo Puig, todo solemne, y contará el futuro de la comunidad y esas cosas que les gusta decir a los de la izquierda, pero ni hay futuro con la izquierda, ni hay capacidad alguna de mantener el gobierno con posibilidad de sacar adelante todo esto. Y además la Comunidad Valenciana necesita cuanto antes un gobierno de verdad. Llevamos ocho años casi ya gobernados por la nada y por nadie. Entonces, bueno, es que en esta situación, cuando el mar está plácido, el viento viene de cola o viene de popa, pues no hay ningún tipo de problema. Pero cuando hay una tormenta potente, el barco tiene que tener el puente de mando a alguien que de verdad sepa hacer estas cosas, y tenga algún tipo de compromiso. Y ellos ni de compromiso ni saben hacer estas cosas. Por lo tanto, futuro político a este gobierno, ninguno. Ahora hay que contar los días que pasen lo antes posible y en mayo del año que viene un gobierno de verdad. Bueno, pues veremos a ver si es verdad. Francisco Campos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.